Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa gurita y ya del par Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vea tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Y tú que tú이십 so ethices C doubletheon 3-13, que estamos los dos C doubletheon 3-13, que estamos los dos otentes en la arena y tú Gibbs bunfeeding que estamos logros Estudios, unas c 오� Gonzaga ya Oyeh, todagedaday en la arena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale la vida es una, vívela como tú quieras, deja que la vibra suba y vive tu manera. Tú eres para mí, yo sé para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. Vive, la vida es una, es lo que el corazón pide, esta noche te vienes conmigo porque no me olvides. Siéntate en la arena y tú bailando más sirena, esta noche somos tú y yo. La vida es una, vívela como tú quieras, deja que la vibra suba y vea tu manera. Tú eres para mí, yo sé para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari Dale, la vida es una Vívela como tú quieras Deja que la vibra suba Y diga tu manera Tú eres para mí Yo sé para ti Vámonos aquí Que estamos los dos Vive La vida solo es una Es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo ¿Por qué no me olvides? Sentaditas en la arena Y tú bailándome es sirena Esta noche somos tú y yo Deja de la vida es una Vívela como tú quieras Deja que la vibra suba Y vea tu manera Tú eres para mí Yo sé para ti Vámonos aquí Y ya estamos los dos Y ya estamos los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sube la marea, la luna llena de la empecina, vive Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burrito añade el party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vea tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.